fraude monumental por paola holguín indigna pero no sorprende lo ocurrido con las elecciones en venezuela el pasado 28 de julio tal como era de esperarse y luego de la épica campaña de maría corina machado y su candidato mundo gonzález urrutia los venezolanos salieron valerosos a las urnas con una participación que no se veía en las últimas décadas a pesar de la contundente victoria que ya se veía venir por las masivas manifestaciones y las encuestas el presidente del consejo nacional electoral cne el visamoroso anunció la supuesta victoria de nicolás maduro con 51,20% de los votos sobre 44,2% del mundo gonzález y consolidaron el golpe de estado cuando menos de 24 horas después de haber cerrado las urnas sin conocerse las actas sin los resultados finales y de manera express ratificaron como ganadora maduro y le entregaron el acta en el cne el fraude ha sido una práctica recurrente de la narcodictadura en el poder desde 1999 primero con chávez y luego con maduro en este caso el fraude empezó hace meses cuando no permitieron la inscripción de maría corina machado quien con más del 90 por ciento había ganado las primarias de la oposición el 22 de octubre de 2023 y tampoco le permitieron participar a su primera sucesora corina youris una reputada académica de 80 años luego cuando por fin se pudo inscribir el mundo gonzález empezó la persecución sin cuartel contra la oposición fueron más de 20 integrantes de la campaña que terminaron presos otros amenazados perseguidos y 6 refugiados en la embajada de argentina en venezuela ahora no contento con el monumental robo el régimen abrió una investigación en contra de maría corina por un supuesto ataque cibernético al sistema electoral el día de las elecciones contrario a lo que en su momento hicieron otros candidatos que salieron a reconocer la falsa victoria para terminar de convalidar el engaño esta vez coherentes firmes y valerosos maría corina y el mundo salieron a reafirmar su victoria reconocieron como los ciudadanos de manera pacífica votaron y salieron a cuidar los votos hicieron un llamado a las fuerzas armadas por el respeto a la voluntad popular se negaron a aceptar el chantaje y anunciaron próximas acciones para que se respete la elección además hicieron públicas el 73,25 por ciento de las actas con las que contaban y que confirman su victoria 2 millones 259 mil 256 votos para maduro y 6 millones 275 mil 182 para gonzález por su parte varios países manifestaron dudas sobre la legitimidad del resultado anunciado por el cne entre ellos alemania gran bretaña eeuu españa ecuador argentina uruguay paraguay perú república dominicana costa rica guatemala chile y panamá que fue más allá al ordenar el retiro de sus diplomáticos en venezuela brasil y colombia al igual que la onu y el centro cárter han solicitado que se publiquen las actas de las elecciones los demócratas del mundo tenemos la obligación de hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano en las urnas todos sabemos qué pasó todos sabemos quién ganó todos sabemos que es ilegal e inmoral aceptar el fraude del narcodictador es hora de rodear a los ciudadanos que en las calles exigen que se respete su voluntad y que enfrentan las balas de los colectivos además a los colombianos nos quedan muchas lecciones la importancia del diálogo popular y el debate público sobre lo que sucede en el país generar conciencia encontrar el centro de gravedad es decir el tema que es común a todos sin importar edad estrato condición en el caso de venezuela fue la reunificación familiar el tema que movilizó pues un tercio de la población tuvo que salir exiliada y los hijos quieren crecer con sus padres y los abuelos anhelan ver a sus nietos coordinar medidas judiciales para no permitir que la ruptura del estado de derecho se convierta en costumbre cuidar la transparencia del aparato electoral y consolidar liderazgos cívicos e innovadores